Hola chicos, ahora vamos a ver cómo calcular el determinante de una matriz de tamaño 4x4 o más grande Aquí está Winnie, por si la extrañaban, y aquí hay una matriz grande Y bueno, para calcular el determinante de matrices de tamaño más grande que 3 Tenemos un método que funciona súper chido y es el de cofactores Este método lo podemos utilizar para matrices de tamaño 4x4, de 5x5, de 6x6, de 7x7 y bueno, creo que ya entendieron el punto Para nuestro primer paso tenemos que seleccionar ya sea el primer renglón o la primer columna Y luego con esto vamos a empezar a calcular los determinantes de las matrices que vayan quedando Cuando seleccionamos uno por uno los elementos del renglón o columna que elegimos Y le quitemos el renglón en el que está y la columna en el que está Por ejemplo, yo aquí la verdad es que prefiero elegir columna en vez de renglón porque... Porque aquí tengo dos ceros y eso me va a facilitar mucho las cuentas Aquí tengo todos los números diferentes de cero y la cuestión es que pues sí me conviene más tener ceros Porque no importa el determinante que resulte cuando yo quite esta columna y este renglón Lo voy a multiplicar por cero, así que pues bueno, me voy a ahorrar bastantes cuentas Entonces, para mi primer paso decidí seleccionar columnas Y luego pues quiero poder empezar a utilizar esta formulita Y el primer punto en esta formulita es este menos uno a la potencia y menos uno Y dijimos que eso lo que hacía era alternar los signos en la columna que fueran positivos, negativos, positivos, negativos Y aquí ya traigo la matriz con los signos positivos, negativos, positivos, negativos Puestos en el orden en el que van a ir Y luego, si nos seguimos fijando en la fórmula, pues ahorita ya pusimos estos signos Y lo que sigue es ahí, o sea, cada uno de estos elementos Y va a estar multiplicado por el determinante de la matriz que resulta cuando quito el renglón y columna de dicho elemento Por supuesto, aquí tengo las cuentas ya hechas Empezamos con el 1, aquí está, 1, le toca signo positivo Entonces lo dejo positivo Y voy a quitar este renglón y esta columna Y voy a sacar el determinante a esta matriz Que es esta de aquí El siguiente término en mi sumatoria Porque fíjense chicos, que esta fórmula es una sumatoria Y para su siguiente término, pues ahora cambio mi ahí Ahora va a ser menos 4, aquí está Con el signo negativo Aquí está el signo negativo Y voy a calcular el determinante de la matriz que sobra de quitar su renglón y su columna Es decir, esta de aquí con esto de aquí Que es justamente esto Para el siguiente término me tocaría el 0 Aquí está, signo positivo, aquí está Y bueno, tendría que quitar este renglón y esta columna Sacar el determinante de esta matriz Que es esta de aquí justamente Y vamos con el último término que también es un 0 Aquí está, le toca signo negativo, signo negativo Quito su renglón y su columna Entonces tendría que ir por el determinante de esta matriz Que es justo esto de aquí Simple y sencillamente aplicar la fórmula Para obtener el determinante con el método de cofactores Ahora nos toca hacer las cuentas Término por término ¿Y qué creen? Pues ya las traigo Y bueno, empezamos con el primer término Es 1 que multiplica el determinante de esta matriz Y para esto voy a utilizar el método Perdón, la regla de Sarros Entonces empiezo por el producto de las diagonales Aquí está el producto de esta diagonal Más el producto de esta diagonal Que se completa con este 1 de aquí Finalmente más el producto de esta diagonal Entonces ahí están Y a eso se le resta La suma de los productos de las antidiagonales Así que vamos con las antidiagonales Está esta de aquí Aquí está Y luego es esta de aquí Que se completa con esta de aquí Aquí está Y por último va esta de aquí Que se completa con esta de acá Aquí está Y ahora vamos con el siguiente término Empiezo por poner menos, menos 4 Tal como está Y ahora para sacar el determinante de esta matriz Voy a utilizar el mismo método anterior Entonces es el producto de esta diagonal 2 por 2 por menos 6 Aquí está Siguiente diagonal 1 por 4 Y se completa con este de aquí Aquí está Así este era menos 4 Pero si lo escribí bien Y la siguiente diagonal es Menos 2 por 3 por 3 Aquí está Menos 2 por 3 por 3 Menos las antidiagonales Aquí está la primera antidiagonal 4 por 2 por menos 2 4 por 2 por menos 2 Siguiente diagonal 3 por menos 4 por 2 3 por menos 4 por 2 Y la última sería Menos 6 Por 3 por 1 Menos 6 por 3 por 1 Y ahora sigue el número divertido Y es que como los siguientes términos Se multiplican por 0 Pues ni siquiera voy a calcular estos determinantes Pero igual voy a apuntar los términos Es 0 positivo por este determinante Ahí está 0 negativo Por este determinante Aquí está Y lo que toca es seguir haciendo cuentas Entonces es 1 1 que multiplica Menos 3 por 2 por menos 6 Me da 36 Más 1 por menos 4 por 1 Me da menos 4 Más Menos 2 por menos 2 por 3 Me da 12 Menos Aquí está el menos 1 por 2 por menos 2 Me da menos 4 Más Ahí está el más 3 por menos 4 por menos 3 Me da 36 Me da 36 Más Ahí está el más Menos 6 por menos 2 por 1 Me da más 12 Siguiente término Es menos menos 4 O sea 4 positivo Que multiplica a 2 por 2 por menos 6 Me da menos 24 Más 1 por menos 4 Por 4 Me da menos 16 Más 2 Perdón Menos 2 por 3 Por 3 Me da menos 18 Menos Ahí está el signo de menos 4 por 2 4 por 2 Por menos 2 Menos 16 Más 3 por menos 4 Por 2 Eso me da menos 24 Aquí está Más Menos 6 Por 3 Por 1 Menos 18 Seguimos con las cuentas Y 1 que multiplica a 36 Menos 4 Más 12 O sea 44 Menos Signo de menos Menos 4 Más 36 Más 12 Ah Menos 44 Vaya vaya Más 4 Ahí está Más 4 Que multiplica a Menos 24 Menos 16 Menos 18 Uf Menos 58 Menos Ahí está el menos Menos 16 Menos 24 Menos 18 Vaya vaya Otra vez Menos 58 Y esto que nos da chicos Nos da ceros Adentro de los corchetes Aquí está Entonces es 1 por 0 0 4 por 0 0 0 más 0 Me da un mega feliz 0 Así que el determinante de esta bella matriz A es 0 Ahora si ustedes se están preguntando ¿Ese 0 tiene algo de importante? ¿Fue casualidad? No La respuesta es no No es casualidad Nos dio 0 porque si se fijan este renglón y este renglón son uno múltiplo del otro Notemos que este renglón de abajo es el renglón de arriba multiplicado por menos 2 0 por menos 2 0 1 por menos 2 menos 2 2 por menos 2 menos 4 Y 3 por menos 2 menos 6 Y esto implica que los renglones de mi matriz A son linealmente dependientes Bueno, otras palabras, el rango de mi matriz A es menor a la cantidad de renglones, en este caso 4 Así que si el día de hoy se quieren quedar con alguna moraleja Es que Winnie se ve bien en cualquier parte de la pantalla Que calcular determinantes para matrices grandes son muchas, muchas cuentas Y aquí está lo más divertido Para una matriz A de tamaño N por N El determinante va a ser diferente de 0 Si, solo si, el rango de A es N O sea, si su rango coincide con la cantidad de renglones Lo cual no era nuestro caso Y esto es también, si, solo si, nuestra matriz A es invertible ¡Waterless! Y bueno, ahora sí, eso es todo por hoy Nos vemos, espero les haya gustado este video ¡Gracias!